En el programa de hoy vamos a hablar de un caso muy típico que se da en esta época del año cuando empezamos a utilizar el aire acondicionado y este nos huele mal. Vamos a analizar qué es este olor tan raro que se produce y cómo solucionarlo. Es muy típico que durante el invierno no hayamos utilizado el aire acondicionado y ahora que empieza a venir un poco de calor lo enchufamos y notamos un olor muy característico, un olor similar a cuando pasamos por zonas abandonadas y hay meado de gatos o un olor como una especie de meado. Es muy típico y esto se produce por la acumulación de bacterias. La acumulación de bacterias se produce principalmente en lo que son los conductos del aire acondicionado y sobre todo en el filtro, en el filtro conocido como filtro de habitáculo o filtro antipolen. En este caso, como lo vemos, se ha producido una acumulación de humedad que se ha ido acumulando y esto es lo que provoca este olor. Es muy importante en cuanto notemos que encendemos el aire acondicionado y nos huele así, lo primero, apagarlo, tratar de quitar la recirculación de aire y acudirlo más rápidamente al taller para realizar la sustitución porque estas bacterias son muy nocivas para el sistema y nos pueden afectar al sistema respiratorio. Lo que tenemos que hacer es muy simple. Lo primero, sustituir el filtro antipolen por otro nuevo cumpliendo, como siempre decimos, el marcaje que nos indica cuál es el flujo de aire y colocándolo en su correcta posición. Asimismo, siempre es aconsejable para eliminar todas las bacterias utilizar un sistema de desinfección. Bien, podemos utilizar una limpieza con ozono o un spray específico para la limpieza. El funcionamiento de ambos sistemas es muy similar. Pondremos la ventilación a tope con el aire acondicionado encendido y en el caso de la máquina de ozono la colocaremos en los pies del acompañante que es donde se produce la absorción principal de aire. Realmente, regularemos el tiempo según la potencia de la máquina y la dejaremos trabajar. Una vez haya acabado el tiempo es aconsejable mantenerlo entre 3 y 5 minutos siguiendo recirculando con la máquina apagada, luego abrir las puertas y otros 5 minutos para que todo el ozono, que es muy dañino, se vaya del vehículo. En el caso de utilizar los spray de desinfección, seguiremos siempre los parámetros del fabricante pero básicamente es lo mismo, lo colocaremos en la entrada funcionando y una vez haya acabado dejaremos recircular un par de minutos y ya está hecha la limpieza.